Un cliente del restaurante El Oasis de la Cruz en León fue ejecutado por un asesino solitario que desde afuera del lugar disparó en al menos tres ocasiones. El ataque fue cerca de las seis de la tarde en la terraza del negocio que se ubica sobre el boulevard Juan Alonso de Torres, casi esquina con Manuel López Sanabria en la colonia Lomas del Campestre. Brian Uriel se encontraba acompañado de su pareja y tres amigos en una mesa en espera de su servicio. Un joven que vestía suéter negro, pantalón de mezclilla azul y cubrebocas llegó caminando por fuera del lugar, desenfundó un arma de fuego y disparó directo a la cabeza de la víctima en al menos tres ocasiones para después huir por la misma calle por donde llegó. El caos se hizo en el restaurante mientras que la novia de Brian lo abrazaba desconsolada. Autoridades acudieron para delimitar la zona y peritos recabaron los indicios necesarios para iniciar las investigaciones y conocer la razón de este asesinato. Un hombre fue asesinado a balazos cuando salía del templo luego de asistir a un velorio. El ataque fue reportado cerca de las cuatro de la tarde afuera de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sobre la calle Santa Teresa casi esquina con Chuparrosa en el barrio de San Juan de Dios. La víctima aún no identificada de aproximadamente 30 años se encontraba dentro de la parroquia en donde se celebraba una misa de funeral. Salió del templo cuando el cuerpo era llevado al panteón de San Nicolás y en ese momento un par de hombres llegaron en un vehículo color blanco. Al verlos la víctima corrió pero fue alcanzado por uno de los sicarios que le disparó en repetidas ocasiones. Personas que presenciaron el hecho pidieron ayuda al 911. Al llegar oficiales de la policía municipal pidieron apoyo de una ambulancia. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios pero el hombre ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para recabar datos de la agresión. El cuerpo fue levantado y llevado a las instalaciones del servicio médico forense en donde se le practicará la necropsia de ley. Hombres armados atacaron a balazos a una pareja en el portón de su casa en la colonia Santa Rosa de Lima. El hombre murió. Los hechos ocurrieron a las 5 de la madrugada de este miércoles en la casa número 410 de las calles Rafael Corrales Ayala, casi esquina con San Gregorio. Tres hombres dispararon contra la pareja que se encontraba fuera de su casa durante las celebraciones del 15 de septiembre. Emilio Luna Rodríguez, de 46 años, murió unos metros del portón de su hogar tras recibir tres impactos de bala en el estómago. Su pareja, Alma Lidia Jaime, de 29 años, recibió disparos en ambas piernas. Los presuntos responsables de este ataque viajaban en una camioneta Explorer color gris con vidrios polarizados. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para atender a los lesionados, pero Emilio ya había muerto, mientras que Alma fue trasladada a un hospital en donde se reporta como estable. Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron a levantar indicios para dar con los responsables y el cuerpo de Emilio fue levantado por personal del servicio médico forense para llevarlo a realizarle la práctica de la autopsia. Familiares del fallecido colocaron varias veladoras en el lugar donde quedó el cuerpo.